mía y precandidata a la presidencia por la libre postulación. Licenciada Maribel Gordón, bienvenida. Buena tarde, aquí Sergio Rivera y quien le habla es Ana Jaramillo. Cuéntenos estas denuncias en el proceso de firmas para la como precandidata por la libre postulación. ¿Nos prende la cámara, por favor? Perdón. Buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿En qué consisten las denuncias, licenciada? Bueno, nosotros desde el primer momento hemos realizado un conjunto de denuncias ante el tribunal electoral, la mayoría de ellos en organización electoral, referente a cómo se estaba realizando el proceso de recolección de firmas para las precandidaturas por libre postulación. Creo que después de mucho tiempo hay que recordar que se dio la situación donde el tribunal se debió en la obligación de recoger, de suspender, que sería el término correcto, por un periodo en la utilización de alguno de los mecanismos. En los últimos tiempos hemos vivido una situación donde los mecanismos, los diversos, son cinco mecanismos que tiene el tribunal para la recolección de las firmas, han presentado un conjunto de dificultades, sobre todo los que son de manera digitalizada. Hemos puesto al tanto al tribunal, en concreto a organización electoral, pero el día viernes nos vimos abocados a hacer una denuncia pública a los magistrados del tribunal electoral en el sentido de que no es posible que en determinados periodos, que en algunos días, por más de cinco, diez horas, los mecanismos, las plataformas de esta institución, no respondan a los requerimientos y a las necesidades de la recolección de firma, porque eso afecta el proceso, y lo afecta en el sentido que hay un horario para la recolección de firma, y si el cincuenta por ciento de ese horario está interrumpido, obviamente el trabajo que realizan los y las activistas se ve mermado, y lo hicimos sobre todo en función de que no es un secreto que la candidatura, la precandidatura que más firmas está llevando adelante es la de el plan para la vida digna que me honro presidir, esa fue eh la denuncia que establecimos, lo dimos con fecha, le dimos eh registros estadísticos que hemos llevado, y en ese sentido caminar a que se tomen los correctivos a tiempo, de manera oportuna, de manera eficaz, en la medida que estamos a el treinta de julio, a las cinco de la tarde, en cerrar este proceso. A ver, profesora, faltan dos meses y y tanto para que culmine todo esto eh en cuanto al proceso de recolección de firmas, eh las denuncias que usted hace, digo, usted no es la única que ha hecho este tipo de denuncias, hay otros aspirantes a candidatos tanto a la presidencia como a otros cargos de elección popular por libre postulación que han dicho que se han encontrado una serie de escollos en el camino u obstáculos para lograr la el reconocimiento de sus firmas. Eh yo le pregunto, ¿hay un horario específico para la recolección de firmas? Eh cuál es el compromiso que por escrito a través de los reglamentos que refieren toda esta materia ha sido adquirido por parte del tribunal electoral para garantizar el proceso expedito de recolección de firmas a favor de uno u otro candidato. Sí, así es, eh las denuncias eh la han reiterado otros y otras candidatas sin lugar a duda porque todos nos vemos afectados en todos los cargos de elección no solo se trata de las precandidaturas a la presidencia sino también a diputados, a representantes y alcaldes. Eh hay un horario eh de ocho de la mañana a diez de la noche donde el tribunal electoral se compromete a tener de manera ágil expedita el desarrollo y funcionamiento de estas plataformas de estos medios digitalizados a fin de que el proceso se dé con normalidad. Eh a nosotros nos preocupa que eso en la última semana eh se profundizó los procesos donde la atención que debió brindar o que debe brindar al tribunal electoral no era de manera constante sino que encontrábamos varias interrupciones a lo largo de del día o uno de esos días eh contamos hasta cinco horas el día doce de mayo el tribunal reconoció en la tarde después de todas las denuncias y de varios candidatos denunciando que había confrontado eh dificultades entonces nos preocupa porque que esto puede eh un tanto afectar el proceso afectar las candidaturas y si esta es la dinámica que tenemos para las elecciones del cinco de mayo indudablemente llama eh a la reflexión en torno a que sea un proceso transparente un proceso que se lleve y se tramite de la forma más efectiva a fin de garantizar que la toma de decisiones del pueblo panameño sea respetado a ver eh sí adelante Sergio adelante adelante Sergio ok sí yo quería ir en esta misma línea porque eh no es la primera vez que los eh ciudadanos aspiran o pueden aspirar a cargos de elección popular por la libre postulación eh pero en esta ocasión usted es una de las aspirantes en el pasado ya usted ha tenido experiencia en movimientos políticos aspirando como vicepresidenta de la república eh yo le pregunto qué tendríamos que hacer ahora o a futuro para evitar esos cuestionamientos que surgen de parte de muchos ciudadanos que principalmente están destinados a lo siguiente ¿Cómo es que se permite la participación de una persona allegada a un partido político y que se presente como independiente? ¿Cuál es la diferencia? Bueno creo que independiente y libre postulación profesora. No el término correcto son candidatos perdón precandidatos por libre postulación. Ese es el término que se emplea en la normativa del tribunal electoral en el código electoral en los reglamentos. Hay algunos que sean autodenominados independientes y eso es otra cosa. Yo creo que es lo primero que la población tiene que tener claro. Lo segundo es que y lo hemos dicho antes hay una serie de vicios en torno a cómo se define los cambios las reformas al código electoral en la comisión nacional de reforma cómo se aprueba esta en la asamblea de diputados y posteriormente un mecanismo que creo que se está constituyendo en algún nivel de cuello o de obstáculo en la medida que las reglamentaciones que se van emitiendo son prácticamente semanales y esto no permite tener una lectura clara directa de cómo se debe gestar el proceso. Recordar que cuando uno entra a un proceso las normas deben ser claras. Los requisitos tienen que ser claros y todo el mundo debe tener la misma información en el mismo tiempo. Entonces es necesario y nosotros lo hemos dicho para poder crear real democracia en este país. Eso es uno de los temas que debe ser debatido por la población panameña. Ahora sería interesante conocer de parte de la profesora Gordón cómo avanza en la búsqueda de esos votos y también pues hemos conocido una trayectoria de la profesora Gordón siempre en esa oposición con el modelo económico existente. Me encantaría pues que nos contar un poco también de cuál es el plan o la propuesta que trae usted ahora corriendo como precandidata por libre postulación para la presidencia y de este plan para la vida digna. En qué consiste y cómo probablemente cambiaría la vida del ciudadano. Sí. Bueno, sobre la primera pregunta yo tengo que recordar que Maribel Gordón fue una de las últimas la última precandidata que se inscribió en el torneo. Creo que este proceso tenía una serie de ambigüedades, de indefiniciones, y obviamente eso afectó el proceso inicial cuando comenzamos a recoger este apoyo a través de las firmas de respaldo. Yo soy una mujer de planificación, de organización, de trabajo permanente en las comunidades que nos permitió ir ajustando el proceso, estableciendo una estrategia con objetivos muy claros, que hoy nos mantienen arriba del asiento, hasta ayer, de las ciento doce mil firmas de respaldo, y creo que lo hacen fundamentalmente por lo que nosotros hemos denominado el plan para la vida digna. Un plan que está centrado en la necesidad de rescatar esto, que la visión integral del país no puede seguir dirigiéndose en términos de crecimiento económico y de ganancia. La visión del país tiene que generarse en términos de desarrollo económico, que significa bienestar humano. Para que haya desarrollo económico tiene que haber crecimiento, pero fíjese, para que haya crecimiento no necesariamente tiene que haber desarrollo, y eso es lo que coloca a Panamá como uno de los países más desiguales del mundo. Es un país con riqueza que ha crecido a una y dos tasas de crecimiento, sin embargo, la profundización de la inequidad, de la exclusión, de la pobreza, del desempleo, de la informalidad, de las necesidades básicas insatisfechas, como es el acceso al agua potable, no son atendidas. Y esto se debe a que fundamentalmente la visión que se tiene es una visión de generar mercancías para el acto de compra y venta, y creo que hay que ir caminando a una economía que integre la valoración social en términos de colocar a los seres humanos, de colocar a la naturaleza como la base y el principio de todo que hacer social. Y a partir de allí hemos establecido algunos criterios que desde nuestra óptica son fundamentales. El primero, los seres humanos como la base del que hacer de la política económica. El segundo, la necesidad de promover de manera efectiva, real, los sectores productivos, que garanticen empleo, seguridad y soberanía alimentaria, salario digno, una mirada de atención hacia las áreas rurales, hacia las áreas urbanas, que fomente la necesidad de esta innovación desde el punto de vista de generar otros valores agregados. Estamos planteando la necesidad de impulsar de manera concreta y efectiva al micro y al pequeño productor, que es el que define fundamentalmente intereses en la economía doméstica, en la economía nacional. Yo creo que eso es importante y es importante atender las necesidades insatisfechas. El tema del acceso al agua potable, de la salud, de la educación, de la seguridad social, de la falta de infraestructura vial adecuada, pero además de caminar hacia el desarrollo sostenible. Ahora, fíjese, fíjese que sí, en efecto, todos hemos escuchado en alguna medida las propuestas de los que aspiran a llegar a sentarse en esa silla. Y sí, como bien dice uno, el papel lo aguanta todo, las palabras suenan muy bonitas, pero hay una falta de credibilidad terrible en la ciudadanía. No creemos en nadie, profesor, y se lo tengo que decir así. ¿Cómo podemos nosotros realmente garantizar que lo que usted está diciendo, de usted alcanzar, obviamente, porque como bien lo señala, está en esa búsqueda de votos, ¿cómo haría usted para, de las palabras a las acciones, a los hechos, de mejorar nuestra economía y mejorar la salud y, por supuesto, romper con esa desigualdad que existe? Bueno, yo creo que hay diferencias sustanciales. Una de ellas, yo estoy hablando de desarrollo económico. Ellos hablan de crecimiento económico, que es lo que hemos tenido y muy concentrado. Pocas actividades, pocas regiones y pocas manos. Lo segundo, yo tengo una trayectoria donde no aparezco cada cinco años. Yo he caminado, este país, conozco el país, los problemas, pero sobre todo las causas. Lo tercero, en cada uno de los problemas fundamentales, nosotros hemos presentado propuestas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista técnico. Han sido rechazadas. La historia nos ha dado la razón cada vez que después medimos los resultados de las políticas que nos han impuesto. Y yo creo que a eso hace una trayectoria distinta. Yo no vengo de sectores gubernamentales ni de partidocracia. Nuestro caminar ha sido un caminar al lado de los sectores populares, sectores gremiales, de los micros y pequeños productores a los que he acompañado. Nosotros tenemos la capacidad de elaborar políticas que la hemos hecho y que en este momento creo que frente a la profundización de la crisis en todos los niveles, hemos estado planteando la necesidad de construir una sociedad de una manera distinta, con políticas directas que pueden ser realizadas e infactibles. Profesora, pero hay un sector de la población que dice robó, pero hizo. Hay un sector de la población que está alineada y aplaude el clientelismo que no camina al lado del candidato si no hay, si no pregunta, ¿qué hay para mí? ¿Cómo se rompe eso? ¿Cómo se cambia eso que pareciera que estuviera en el ADN de ciertos sectores, profesora? ¿Cómo se hace? Lo primero es que no es un problema de un sector en particular, es un problema del sistema social que estamos y se ha venido impulsando por parte de quienes han gestionado la administración del quehacer público. Yo creo que eso es lo primero que hay que poner. ¿Cómo es posible que aquí se plantee que este país, para participar electoralmente, usted tiene que tener dinero? Entonces yo creo que son cosas que se promueven. No es posible que las elecciones de Panamá sean las más costosas del mundo. Y yo creo que también es algo que se está planteando en función de promover, incrementar, profundizar el clientelismo. Sin embargo, hay un cambio de actitud de la población que se ha percatado, que comienza a tener ese nivel de conciencia de la necesidad de esos cambios para descentar, para acabar con la corrupción, que tienen claro que en cada megaproyecto hay un negociado, un sobrecosto, que está mermando las posibilidades de resolver problemas fundamentales. En este país el 20% del gasto social se va en corrupción. Es decir, es dinero que no se utiliza para atender nuestras necesidades fundamentales y la población se da cuenta de eso. Y la prueba, ¿cuál es la prueba de ese avanzar de la población? Nuestra 112 mil firmas y más no son productos de clientelismo político, sino que son productos de ese trabajo organizado, de esa propuesta clara, precisa, concreta que hemos llevado y que hemos denominado el plan para la vida digna. Se trata de ese reconocimiento donde la población dice usted es la que ha estado allí, usted participó acá, hay propuesta, hay honestidad y nosotros siempre hemos dicho frente al clientelismo, organización y que es lo que va a dar este carácter y está dando el carácter de esa dignidad del pueblo humilde y trabajador. Profesora Gordón, como lo mencionaba mi compañera, en estos tiempos ya la gente no cree en nadie, sin importar partido político, ni si es independiente o libre postulación o lo que sea. Siempre hemos escuchado hablar de las izquierdas y las derechas, de que ganó la derecha, de que ganó el centro izquierda, el centro derecha, etcétera. Aquí hay muchos grupos que suelen relacionar a los movimientos a los que usted respalda y que le apoyan a usted con la izquierda. Panamá está preparado para un gobierno de izquierda con ideas como las que usted plantea y que son totalmente distintas al manual que hemos tenido durante los las últimas décadas en Panamá y en la región latinoamericana. Bueno, lo primero yo no creo que la población no cree en nadie. Yo lo que creo es que la población quiere que se le presenten propuestas concretas en todas las esferas del quehacer social. Eso es lo primero y creo que es lo que nos ha dado a nosotros resultados frente a lo que estamos desarrollando en términos concretos. Lo segundo, aquí se habla mucho de izquierdas y derechas, pero solo cuando Maribel Gordón está presente. Entonces yo digo, caramba, si todos los gobiernos en este país que han sido de derecha y es la derecha la que mantiene a la población en este estado de exclusión, de pauperización, de discriminación. Pero ¿cómo sonrió este tema de izquierdas y derechas? 1789, Francia, los sectores que querían adesentar, que querían cambiar, que enfrentaron ese esquema monárquico y que pensaban que era necesario la libertad, se sentaron en el lado izquierdo. Los que se sentaron en la derecha eran los que defendían la situación imperante en la Francia de ese momento y posteriormente en el conjunto de los diversos países del mundo. En aquel momento, quien se sentó en la izquierda es lo que hoy llamamos la burguesía. Requería otras condiciones. Hoy es ese movimiento popular el que ha planteado una propuesta concreta a descentar, defender los derechos humanos, generar real democracia, generar políticas públicas que permitan satisfacer necesidades. Ahí estamos, en ese proyecto del plan para la vida digna. Lo que pasa es que aquí se hace mucho comentario de izquierdas y derechas sin conocer, yo creo, muchas veces el origen del concepto. Y hay algo que me llama la atención, cuando el Papa Francisco y la Iglesia Católica sacó la encíclica social, al Papa también comienzan a preguntarle si es comunista. Entonces parece ser que resolver las necesidades sociales solo es posible en esa vía, es lo que nos están planteando. Claro. Profesora Gordón, fíjese, hace poco estuvimos hablando de una problemática que nos está realmente golpeando en la cara, y es el problema migratorio, un flujo que sigue creciendo, y que pareciera no acabar, menos ahora con las decisiones que ha adoptado Estados Unidos. ¿Qué visión tiene Maribel Gordón ante esta problemática? Porque son varios los problemas que nos aquejan, o sea que de llegar, estaría preparada para hacerle frente a toda esta problemática, economía, salud, educación, que es un tema que hay que resolver urgente, y ahora esto de la migración irregular. ¿Qué consideraciones tiene la profesora Gordón al respecto de esta problemática? Bueno, yo creo que uno de los problemas fundamentales es que Panamá adolece de una política migratoria con carácter nacional que le permita actuar en el conjunto de los diversos países. Ha sido más una política sumisa a planteamientos de otros países y no los nacionales. Yo creo que la política migratoria tiene que sustentarse en un elemento fundamental y clave, el respeto de los derechos de esa población, de la población migrante. Por ejemplo, si tomamos el tema de la niñez que queda desamparada, producto de este proceso, lo que vemos en el conjunto es que hay estipulaciones normativas sueltas, pero no hay una visión integral de cómo atender el problema migratorio en nuestro país. Entonces, en el marco de la política internacional, de los criterios de derechos humanos, de los 34 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, yo creo que Panamá debe hacerle frente efectivamente a una política sostenida, responsable, respetuosa de los derechos de la población migrante. Y si está preparada frente a los diversos problemas que migración, que salud, que educación, yo quiero recordar, lo primero es que no es Maribel Gordón. Creo que hay un conjunto de especialistas en nuestro país que en su momento se incorporarán efectivamente a las tareas que demanda la sociedad panameña. Hay un funcionariado público que conoce la gestión pública y que también debe incorporarse a este proceso. Yo soy especialista en política económica, soy economista, hemos elaborado propuestas, esas propuestas, ese planteamiento, yo creo que puede ser fortalecido con la participación, plena participación, real participación, porque en el plan para la vida digna cabemos todas y todos bajo los siguientes condiciones. Uno, que tengamos claridad de que hay necesidad de construir una sociedad con justicia y equidad social. Dos, que tengamos la visión de que es necesario que este país atienda las necesidades insatisfechas de múltiples sectores del país, incluyendo las denominadas capas medias, que se han visto rezagadas, empobrecidas, producto de políticas económicas que incluyen, que margina. Tres, la necesidad de adecentar. Frente a la corrupción hay que adecentar. Cuatro, la construcción de real democracia. Y cinco, el pleno respeto de los derechos humanos. Entonces, en esa misión, creo que tenemos que construir algo. Y es esa plan nacional de desarrollo nacional y social, con una mirada a futuro, pero atendiendo políticas concretas y directas del plazo inmediato, del corto plazo y del mediano plazo, que es la gestión de un gobierno. ¿Prevé, Maribel Gordón, alianzas políticas de alcanzar las firmas? Nosotros hemos señalado que estamos estableciendo alianzas con un conjunto de organizaciones gremiales, con organizaciones del movimiento social, con profesionales de diversas disciplinas, con algunos candidatos a otros cargos de elección, diputados, alcaldes, que han planteado su interés de conversar con nosotros, que son verdaderos candidatos por la libre postulación. Estamos conversando con ellos, nos han planteado sus inquietudes y nosotros nuestra propuesta. En ese sentido es que vemos las posibilidades de alianza, alianza con los sectores democráticos, con los pequeños y medianos productores. creo que el sector industrial debe estar interesado, los sectores productivos en nuestra propuesta. Conversamos en esa medida. No puedo plantear otro escenario de lo que debe ser la construcción de una alianza para descentar el país. Bueno, otro de los temas que siempre ha estado allí pendiente, profesora Gordón, y que me imagino que está dentro de su plan, es lo de los cambios a la carta magna de nuestro país, que es uno de esos temas en los que ustedes siempre han insistido en las campañas anteriores, a través de movimientos políticos y también de los grupos sociales. Sí, nosotros hemos sido claro desde hace varios años, no es una tesis nueva, la hemos planteado, la hemos discutido, hemos estado en debates, en foros, que se ha ido construyendo, y es la necesidad de levantar condiciones para crear una constituyente originaria, que hemos planteado que debe dar participación a todos y que esos diversos sectores, la población panameña, las que deben definir el cómo hacerlo, para poder establecer las nuevas normas que requiere este país, en términos que estamos viviendo un proceso de crisis profunda, a nivel institucional, a nivel de todos los órganos de gobierno, y que amerita efectivamente no parches. ¿Qué pasaría si... Verdaderas reformas, verdaderos cambios. Claro. ¿Qué pasaría, profesora, si un partido como el PRD, panameñismo, el PP, o el CDE, la suma, le dice a usted, vamos a hacer una alianza, nos interesa ese plan para la vida digna, nos interesa su propuesta que está usted indicando, y sobre todo que tiene una trayectoria y una experiencia. ¿Qué haría Maribel Gordón en ese escenario? ¿Lo aceptaría aliarse con un partido político? Yo soy de conversar con todos, pero nosotros tenemos planteamientos muy claros, yo no creo que podamos llegar a este gobierno, al gobierno sin adecentar. Yo creo que es un elemento fundamental frente al alto nivel de corrupción que lleva cuatro por ciento del producto interno bruto, y para mí adecentar pasa por juzgar, perdón, investigar, juzgar, condenar, y que devuelvan lo robado. Bueno, estaría eso que usted llama partidos políticos dispuestos a conversar, y no solo a conversar, sino aceptar que ese proceso se desarrolle cuando toda la partidocracia ha estado imponiendo impunidad, acuerdos entre ellos, para que nadie sea afectado en términos concretos. Entonces, yo me lanzaría a esa pregunta, ¿estarían dispuestos a discutir un tema? El tema de la necesidad de rescatar a los sectores productivos, y sobre todo en temas de seguridad y soberanía alimentaria, estarían dispuestos a valorar el tema de los derechos de las personas para satisfacer sus necesidades fundamentales, y no esa valoración de mercancía y ganancia? No estoy diciendo que la ganancia no tenga una razón de ser en términos de lo que aquí se denomina empresa privada, pero hay que dar un ordenamiento, y ahí es donde yo llevo un tema fundamental que debería estar en el tapete, el tema de la democracia económica, que lo hemos colocado, ¿estarían ellos dispuestos? Reflexionando sobre esa base, creo que ellos no llamarían a Maribel Gordón. Gracias, profesora Maribel Gordón. Yo me río porque tiene toda la razón. Eso no va a suceder nunca. Gracias, profesora Maribel Gordón. Gracias. Bienvenida siempre. Buena tarde. Buena tarde. Sergio, cuatro cuarenta. Vamos a la última pausa del día de hoy. Así es.